Presidente, ¿pero este tipo de discursos no también trabará todos estos acuerdos legislativos, que son las reformas que está proponiendo? No, es que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ya basta de hipocresía, de acuerdos en oscurito, en las élites, en los restaurantes del lujo, y que la gente no sepa cuando se trata del bienestar del pueblo, cuando son decisiones que pueden afectar a todos, al pueblo y a la nación. Entonces, antes no se sabía qué hacían los jueces, no se sabía qué hacían los ministros de la Corte, ni para qué era el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, porque el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente, poder absoluto, omnímodo. Pues ya no es así. Hay tres poderes, hay independencia, hay autonomía, hay equilibrio entre los poderes, hay un auténtico Estado de derecho y si son representantes populares, ¿por qué no se va a saber lo que hacen o cómo votaron? ¿No tienen lo del general? Y además está en el Código Penal. Y ahora lo voy a poner también. Ahora sí, defender Iberdrola o a las empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición, que me digan qué es. Este artículo se lo apliqué a Peña cuando la Reforma Energética. Ya hay constancia que presenté la denuncia y miren lo que dice, se impondrá la pena de prisión de cinco a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de de las formas siguientes. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero, está en el Código Penal. Entonces, además, si ellos sienten que actuaron bien y que no son traidores a la patria, ¿qué les preocupa? El senador Monral también se ha expresado en contra de esta campaña. Todo mundo puede expresarse, somos libres.